hola bienvenido al segmento yoga con su hoy vamos a hacer una meditación con prana llama la respiración que mueve tu energía para cuando sientas ansiedad mi invitada especial es andrea sanetín muchas gracias a ti colócate en postura igual que nosotros sentados con las rodillas totalmente flexionadas con la columna recta y vas a inhalar suave lento y profundo en este mismo ritmo y exhala suave lento y profundo la segunda parte de la meditación es que eleve la mano y con el pulgar puedas tapar la fosa nasal derecha para hacer una respiración por la fosa nasal izquierda inhalas y cuando exhalas vas a tapar opuestamente la fosa nasal izquierda para exhalar por la fosa nasal derecha la respiración en uno entonces vamos a hacerla de nuevo con el pulgar vas a tapar la fosa nasal derecha inhala y cuando exhalas vas a tapar la fosa nasal invertida para exhalar haciendo un au ahora vamos a hacerlo solas inhala y cuando exhalas cambias de fosa nasal última vez inhala y exhala relaja los brazos inhala profundo eleva los brazos y aquí vamos a hacer bandas inhala 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 y aquí retienes y hace una contracción de todos tus músculos inclusive los órganos sexuales abdomen vamos hace una presión exhala suelta última vez inhala contrae ahora todos los músculos haciendo presión en todas las válvulas y bandas que tenemos en yoga que para que lleve la energía exhala esta meditación la puedes practicar por tres minutos para que puedas encontrar equilibrio en ese momento de ansiedad búscame en las redes para más meditaciones talleres y clases como arroba sucede y